Hermanos, si tú eres perezoso para leer, vas a vivir totalmente engañado. Sé perezoso para Facebook, sé perezoso para ir al cine, sé perezoso para ir a la playa, sé perezoso para pasear, pero nunca seas perezoso para estudiar las sagradas escrituras. Si hay algo a lo que tenemos que dedicarnos con diligencia es al estudio de la santa palabra de Dios. ¿Cómo sé que el pastor Juan Manuel no me va a engañar? Porque voy a estudiar la palabra y voy a analizar cada uno de sus sermones y voy a ver si todo lo que dice está escrito en la palabra de Dios. Analiza las escrituras, estudia las escrituras, lee tu Biblia cada día y no la leas como quien lee una novela histórica, léela con detalle, estudiala palabra por palabra para no seas engañado.